Gobernación de Cundinamarca. Anexo 222 de 2014. Instructivo encuesta CISIED 2014. Versión 1. Este documento contiene indicaciones de apoyo para diligenciar la encuesta 2014 en el Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa del Sector, CISIED. Instructivo encuesta infraestructura CISIED 2014. Indicaciones y pasos para diligenciar la encuesta 2014 de CISIED. 1. Introducción. Este documento puede ser usado como un instructivo de apoyo para diligenciar la encuesta 2014 en el Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa del Sector, CISIED, por contener una serie de indicaciones y pasos que facilitan el ingreso a la encuesta y su respectivo diligenciamiento, adicionalmente se incluyeron algunas indicaciones para obtener las coordenadas geográficas usando un dispositivo electrónico, celular o tableta con sistema operativo Android o iOS. 2. Ingreso al sistema. Para ingresar al sistema CISIED, se debe digitar en un navegador, preferiblemente Google Chrome, la siguiente dirección HTTP. Cinec.mineducacion.gov.co. CISIED. Ingresar el usuario y contraseña. ABC 123, entregado por la Secretaría de Educación a la cual pertenece el establecimiento, sede, y dar clic en el botón Ingresar. 3. Iniciar o continuar una encuesta. En la ventana anterior seleccione el menú Encuesta y el submenú Dirigenciar Encuesta. En la siguiente ventana, dirigenciar el código DANE en el campo Código DANE, y dar clic en el botón Buscar. A continuación dar clic en el botón Seleccionar. En el campo Versión Seleccionar la encuesta que contiene el siguiente nombre. ENG-2014 Definitiva, Inventario de Estructura Establecimientos Educativos. Y dar clic en el botón Crear, que se encuentra en la parte superior de este campo. 5. Diligenciar los datos solicitados en el formulario y dar clic en el botón Crear, que se encuentra en la parte inferior de esta página. 6. El sistema confirma la información registrada en una pantalla como la siguiente, en caso de no diligenciar los datos requeridos el sistema informa por pantalla que campos falta por diligenciar. 7. Dar clic en el botón Asociar predios que se encuentra en la parte inferior de la página. 8. El sistema muestra en pantalla los predios asociados a la sede, seleccionar el predio o los predios asociados a la sede y luego hacer clic en el botón con la imagen mayor que se encuentra en la parte central de la pantalla. 9. Una vez asociados el predio a la sede dar clic en el botón Actualizar de la parte inferior de la pantalla y luego en el botón Listar de la parte superior de la pantalla. 10. En esta pantalla se visualizan tanto las encuestas ya finalizadas para esta versión de la encuesta como las que se encuentran en Diligenciamiento, dar clic en el botón Diligenciar para continuar llenando la encuesta en proceso o visualizar los datos registrados en caso de ya estar finalizada la encuesta. 11. Visualización de las preguntas de la encuesta por temas. En la parte superior de la encuesta se presenta información del Directorio Único de Establecimientos, DUE, relacionada con la sede con la cual se está diligenciando la encuesta. El sistema visualiza la encuesta a nivel de temas, subtemas y preguntas, como se muestra en la siguiente imagen, en la parte superior aparecen los temas de la encuesta, para este caso formulario de infraestructura física e infraestructura tecnológica. En la parte inferior de los temas se muestran los subtemas, lo cuales contienen agrupaciones de preguntas relacionadas con el mismo subtema. Dar clic en cada uno de los números para visualizar una determinada pregunta, las indicaciones para responderlas se presentan en el capítulo 6. Tipos de preguntas. 5. Guardar o finalizar una encuesta. 1. Una vez se diligencian cada uno de los temas o preguntas se puede hacer el guardado parcial de los datos ingresados, en cualquier momento dar clic en el botón Guardar ubicado en la parte superior de la encuesta. Desde la primera vez que se guarda el sistema visualiza en la parte superior una barra indicando el avance de la encuesta, se recomienda dar clic en el botón con las dos flechas y luego en el botón circular azul con un triángulo blanco para actualizar esa barra informativa. 6. Tipos de preguntas. 6. 1. Preguntas simples. 6. 1. 1. Con respuesta abierta. Son preguntas que se deben contestar en un cuadro de texto el cual permite determinado formato, texto números, y determinada cantidad de caracteres. 6. 1. 2. Con respuesta única. Son preguntas que requieren indicar un valor específico de los valores visualizados por el sistema, y que se deben indicar un valor específico de los valores visualizados por el sistema. Cuando son pocos los datos para escoger se presentan de la siguiente forma. Cuando hay muchos datos para seleccionar se presentan de la siguiente forma. En cualquiera de los casos debe seleccionar un valor, si requiere cambiarlo, simplemente seleccione el nuevo valor y el sistema automáticamente quita la selección del valor anterior. 6. 1. 3. Con respuesta múltiple. Son preguntas que requieren indicar uno o más de los valores visualizados por el sistema. 6. En cualquier momento, si requiere seleccionar un valor, debe dar clic en el nuevo valor y el sistema automáticamente muestra un visto bueno en el cuadro correspondiente a la selección realizada. Si requiere quitar la selección de un valor, debe dar clic en el valor seleccionado con anterioridad y el sistema automáticamente quita el visto bueno en el cuadro correspondiente al valor a quitar de la selección. 6. 2. Preguntas compuestas. Son preguntas que incluyen una matriz con más de una pregunta o varias preguntas que están relacionadas, se presentan de la siguiente manera. Para iniciar su diligenciamiento, debe dar clic sobre la imagen del círculo azul que contiene un triángulo blanco en su interior. El sistema presenta la información de las siguientes maneras. En cualquiera de los casos las preguntas visualizadas tienen las mismas opciones de respuesta indicadas en el numeral 6. Tipos de preguntas. 7. Captura de datos de georeferenciación en dispositivos móviles. 7. 1. Celulares o tabletas con sistema operativo Android. 7. 1. 1. Se debe contar con plan de datos activo o estar conectado a una red Wi-Fi con el celular que se va a realizar el proceso, ingresar a la herramienta Play Store del dispositivo para buscar el programa a instalar que nos ayuda con la captura de los datos de georeferenciación. En las opciones de búsqueda ingresar la frase brújula digital y realizar la búsqueda. 2. Dar clic en la siguiente aplicación para proceder con su instalación en el dispositivo. 3. Dar clic en la opción Instalar para iniciar el proceso de instalación. 4. Dar clic en la opción Aceptar para continuar el proceso de instalación. 6. Dar clic en la opción Abrir para iniciar la aplicación. 7. La aplicación queda instalada en el dispositivo y puede accederse por la siguiente imagen en el menú de aplicaciones del dispositivo. 8. Una vez abierta la aplicación, debe estar en un espacio abierto o sin techo, es decir no debe estar dentro de las instalaciones de la sede con el fin de que la detección de las coordenadas sea más precisa, 8. La aplicación además de la brújula, en la parte superior después de unos segundos, dependiendo de la zona en la que se encuentre, visualiza las coordenadas geográficas que deben ser incluidas en una de las preguntas de la encuesta, en la longitud, W, igual a oeste u occidente. Y, la igual a este u, oriente. 8. 1. Celulares o tabletas con sistema operativo IOS, Apple. 1. La aplicación viene instalada en el dispositivo y puede accederse por la siguiente imagen en el menú de aplicaciones del dispositivo, es importante tener presente que se debe contar con plan de datos activo o estar conectado a una red Wi-Fi con el celular que se va a realizar el proceso. 2. Una vez abierta la aplicación, debe estar en un espacio abierto o sin techo, es decir no debe estar dentro de las instalaciones de la sede con el fin de que la detección de las coordenadas sea más precisa, la aplicación además de la brújula, en la parte inferior después de unos segundos, dependiendo de la zona en la que se encuentre, visualiza las coordenadas geográficas que deben ser incluidas en una de las preguntas de la encuesta, en la longitud, W, igual a oeste u occidente. Y, la E, igual a este u oriente.